buenos días gente bienvenidos al capítulo 13 de keve story hoy 12 del 12 del 12 que curioso quien dice que se va a acabar el mundo a se la verá conmigo y mi pistolita cosas estúpidas que dicen a veces alguna gente no reflexión random del día y seguimos con el capítulo lo dejamos aquí según mal no recuerdo en la plantación después de mucho tiempo sin grabar tiempo que ahora pretendo más o menos recuperar por motivo de pruebas que tenía que dar en la universidad y o en la prepa yo que sé cómo quieran llamarles la universidad no prepa no no es eso verdad claro vamos a continuar con todo esto después de muchísimo tiempo sin grabar después de preocuparme por algunas pruebas y cosas de la universidad estamos listos para seguir grabando nuestro nuestro fail de serie muy bien comenzamos espectacular ahora sí más en serio nos habíamos encontrado con este personaje que no puedo matar el cual nos decía que no recuerdo que decía la verdad tendría que revisar el vídeo pero el cuento es que tenemos que continuar por aquí por la plantación hoy vida vida yo quiero vida que mira que estoy al límite pero como saben estoy a prueba de todo claro o más vida perfecto cualquier hermoso es estar ya por lo menos con la vida un poco más asegurada y aquí no había nada no 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 hay nada perfecto vamos a ver vamos a lanzar unas llamas que hace tiempo no lanzó opa cuidado que éste sabe garate de manera bastante extrema uy mejor no me arriesgo y esta cosita recuerdo que te hacía daño así que tendré cuidado toma hay otro karate kit más misiles para que estamos con cosas venga uy cuidado toma oh muy bien pero que saben de sacar vida y morirán no perfecto vuelta el comienzo es un poco lento pero como saben después de tanto tiempo sin jugar he perdido muchísimo la práctica pero bueno continuamos matando a estos murciélagos que denme vida por favor a ver tú adiós misiles te dan de todo menos vida eso es típico es típico de todos estos mobs que no te dan nada y yo cantando toma no quiero sufrir más de la cuenta así que vamos a matarlos a todos de una toma muy bien tú pequeño con las llamitas hoy que hermoso ¿no? de acuerdo vamos a ver lanzar misiles de nuevo estaré abusando puede ser pero es necesario creo yo a ver acá tenemos otro pequeñito upa en serio no ninguno te da ni una mis ni una misera pizca de vida de cabrones que son vamos a ver mis migas estas no decían nada vale solo son mis migas uy pero que hermoso estarán cultivando sueles rojas así aquí cuan esclavos tendría un mapa de la zona vamos a ver no como en el mapa ah doble perfecto aquí tenemos el mapa de la zona y el más arriba hay mucho más arriba y creo que me pasé una puerta y está aquí área de descanso uy que hermoso yo quiero yo quiero descansar aquí si es que me lo dejan claro hasta la música más agradable ¿y tú pequeño? en serio ninguno de estos sabe hablar ninguno sabe hablar y tú el pescador ¿qué tienes que decir? oh hey no nos hemos visto antes sí, sí, sí en el pueblo mi hija una tal miseria me capturó y me trajo aquí pero oye pobre la catinería solo me fugue un rato y para pescar y descansar un poco ¿te gusta pescar? bueno luego nos vemos oh sí ya recuerdo creo que este estaba en la parte donde estaba no recuerdo muy bien pero había agua donde me ogué la primera vez eso es muy bien ¿y tú? oh qué hermoso qué linda ¿y tú viejo? nadie sabe hablar más que ese miga de ahí en serio no, no, no muy bien ah, vale parece que encontré un pasaviso secreto algo por acá no tal vez si rompo no mejor no lo sigo intentando la cosa es que hay ladrillos que se pueden atravesar ¿y eso qué es? si se puede saber no, no hay datos de nada muy bien creo que simplemente un área token un bonus track si llegamos hoy cuidado que me estaba esperando esa cosita otra vez a ver no molestaré a Karate Kid vamos vamos mucho más por este sitio mi amiga jardineando que nadie me ve un maldito corazón estoy al límite ah exacto cultivan flores rojas lo cual es peligroso imagino que después se las comen y queda pero el apocalipsis conejo oh y esto ah creo que lo vi en el capítulo anterior de esto muchísimo tiempo atrás upa y sube voy más o menos lento porque como saben estoy cogiendo el ritmo de nuevo al juego cárcel número 2 oh pero que onda somos los prisioneros si se puede ah vale creo que puedo teletransportarme por allí hasta donde me llevará no lo tengo ni la más mínima idea y ustedes coneces a una tal Sakamoto se supone que está escondida en algún lugar de la plantación Sakamoto buena pregunta el doctor imbécil puede irse a tomar por saco por no poner alguna otra grosería más fuerte creo que lo hicieron antes habían también humanos pero parece mucho que no los veo me pregunto si se habrán ido lo mismo me pregunto yo tiene más que decir que puede irse a tomar por saco bien dicho sácame de aquí puede irse a tomar por saco si ya sé eh que eres un robot asesino has venido a matarnos es lo menos que quiero hacer créeme pero bueno sigamos con nuestro trayecto a ver creo que aquí hay un turn secreto a un teletransportador y a donde me lleva se desconoce la destinación aún así quiere teletransportarte bueno quien no se arriesga no tiene queso refugio uy espectacular espectacular yo quiero yo quiero yo quiero venir yo quiero perfecto salud misiles al máximo vamos a aprovechar de guardar no hay vuelta atrás muy bien uuuh menos mal que encontré un un teletransporte a un lugar ya conocido mmm pero si llegué aquí entonces teletransportación a la plantación posible de nuevo creo que aún hay muchísimo que explorar aquí muchísimo para pam 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 volvamos los liberaré soy su libertador robot su libertador robótico está aquí para ayudaros y mucho más muy bien otro estos murciélagos enormes claro ahora que tengo la vida al máximo me dan corazones y cosas quien entiende la lógica de los videojuegos o sea el programador y uno que juega nada más son cosas típicas que uno debería saber a ver quiero más líos grandes contigo así que puedes irte a tomar por saco así de esta forma toma así de simple y a ver vamos a ver el mapa ya hay muchísimo más arriba vamos a echar un vistazo de ahí aunque mejor ahora no me equivoqué de arma es esta uy perfecto que hay en esta puerta tras esta puerta cárcel número uno ah vale encontré oh oye precisamente a quien estaba buscando pero como llego ahí vamos a ver si tengo el mapa de la zona no puedo pasar ey oigan los encontré ay si solo pudieran oírme vale vale por lo menos ya sé donde están su el otro que no me acuerdo como se llama y el comilón pero ahora como lo hago como entro ahí a ver si hay una puerta aquí ah vale esta debe ser la puerta de entrada a la otra zona cárcel número ey 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 que no pueden oírme oye ni siquiera a quien le llama la atención oye por favor si hubiera una forma de entrar con misiles es lo más probable pero no seguramente tengo que buscar algo que me ayude a abrir todo esto así que bueno vamos a ver su búsqueda oh y esto esto me da muy mala espina y creo que esto me va a matar si es que le disparo o lo toco a ver mmm examinando el puzzle si es que es un puzzle claro mmm mapa que estoy haciéndome un mapa dependiente a ver estoy seguro de que si toco esto mi vida es historia ay que vale esas cosas no estaban ahí en vano así que ay donde reapareceré uff de acuerdo me pregunto que más novedades habrán por acá y a ver que vale no no hay nada más allá de lo común volveremos otra vez a ver si puedes entrar gracias de acuerdo creo que voy a retomar un poquito más tarde si que esto se llama optimizar tiempo bueno ahora que hago que hago en serio si los toco muero ah no 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 son solamente cosas y creo que me voy cayendo hacia el infinito y más allá a ver puedo subir acá menos mal que no se calienta tan rápido esta arma a ver hoy cuidado me pregunto si se puede disparar a ese brazo o a ese golpe volador que lanza vamos a ver pero seguramente hay zonas que no he explorado por ejemplo al extremo superior izquierdo vamos para allá seguimos caminando por este hostil lugar a nuestro encuentro con la muerte posiblemente más flores rojas por estas flores rojas hoy por culpa de ellas tuve que matar a mi amiga favorita claro mi amiga favorita o sea se toroco es que va a tantear mucha uy cuidado ah bueno no era lo que estaba esperando pero si me sirve hace tiempo que no veía una de estas perfecto y es una capsula de corazón muy bien ay que alegro saber que ahora duro un poco más pero en serio donde tendré que ir a ver pero por lo que recuerdo esos bloques se destruían así que vamos a intentar destruirlos en serio no y se lanzó a alguna especie de carnada no como poder pasar si no es así de verdad que me estoy un poco urgiendo con todo esto no sé qué hacer creo que deambularé por ahí y eso sinceramente no sé qué hacer así que voy a ir buscando cosas que hacer hablaré con todo el mundo si es posible y nos vemos después de acuerdo entre buscar y buscar encontré un camino que no había visto vamos a ver qué hay aquí pasaje vale el sitio en sí no tiene mucha mucha pinta de ser fiable pero bueno no pasó nada así que vamos a ver qué hay aquí cámara de las estatuas y tú qué eres tú pequeño maestro de los árboles o maestro de kung fu yo qué sé bueno le disparo no pasa nada no es un jefe y esto qué es es alda son estatuas de quién anaxponae como se diga tienen algo curioso miak miakid y esa ay ay hombre esa cosa que tienen en la cabeza es la misma el mismo sombrero que tiene el doctor qué tendrás que decirme tú respecto a eso no tengo idea seguramente habla en un idioma que no entiendo en serio en serio en serio parece que no queda más que hablarle a Aito de esto vamos a ver qué nos puede decir este pequeño mi miga que en el fondo es humano no no seguro que no necesitas a un inútil patético hombrecillo como yo oye lo cierto es que sí te necesito y bastante quieres guardar si ya hemos avanzado bastante y no sé qué hacer dígame por favor y a ver seguramente abajo me habré pasado algo a ver tú te hablé del capítulo pasado y no me dijiste nada muy útil que digamos a ver cuidado con los peces tolas ah sí los peces que disparaban y podía pasarme encima de ellos vamos a ver y unas tuberías uy este es aquapark a ver a ver a ver los peces tolas ya sabemos creo que subiré encarguemos primero de los bichitos que ponen 5 huevitos acá son libélulas cuidado con los peces tolas son peces pistolas ah oye ah vale había que seguirlo un rato oh oh cuidado con los peces tolas oh oh ay amigo que esto está peligroso oh muy bien al menos ya no me alcanza eh que tienes que decir mi pequeño amigo ah hey eres tú acabo de pescar algo muy muy raro puedes enterártelo si quieres está en ese cubo de ahí eh que es mira dentro del cubo y observando físicamente pesa algo en el fondo conseguiste la llave del teletransportador ya y eso se supone que es me pregunto que será a ver será la llave de este sitio de acá que no pude abrirla otra vez oh muy bien perfecto zona nueva teletransportador oh oh está ultramente protegido si salto encima de él bueno no quiero problemas contigo ah no 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 es hostil y no me dice nada en serio no tienes que decirme nada hablará un idioma extraño que no entiendo bueno quieres ir a la casa de Arthur bien esto me lleva a la casa de Arthur robot asesino robot asesino de acuerdo me detuvieron ahí hey vamos no estarás muerto ¿verdad? si es que sigue hablando él claro cárcel número oh que hermoso oh vale llegué justamente a donde quería llegar vamos a ver ole oye tú no no oh oh mira quién se ha despertado creía que estabas muerto no te despertabas por mucho que eso te bofetara era así la que me estaba hablando esta es la cárcel no me digas yo pensando que era el parque de diversiones o sea fantasilandia aquellas que intentan oponerse al doctor son traídos aquí para ser sujetos de sus experimentos o al menos eso es lo que dijo So eres amigo tuyo no llegaba un poco tarde mira antes estaba con nosotros sí de hecho los vi no dejaba de cuidarte a todo momento pero hace poco vinieron y se la llevaron ay qué hermoso ahora cómo se supone que voy a salir de acá quieres guardar sí vamos a ver si no hay salida de esta cárcel creo que guardaré el capítulo acá si es que vamos a ver entonces tienes que sus propones tengo que hacer acá explotar algo mmm a ver misiles es como ilógico que los misiles rompan todo y esto que son simples barras de hierro sean invulnerables o sea y ni el fuego traspasa o sea vean ustedes la lógica de todo esto no tienes nada más que decirme ah por cierto claro tenía algo que decirme justo antes de que se la llevaran vi como te metía algo en el bolsillo el bolsillo a ver mi inventario oh una carta carta de Sue dice quieres leerla no por algo abrí el inventario claro que sí soy Sue creo que nunca te he contado nada sobre nosotros llegamos a esta isla desde la superficie en un viaje de investigación el profesor Buster estaba en nuestro helicóptero así como mi madre mi hermano varios asistentes el doctor también o sea forman parte de un equipo de investigación y creo que el doctor se desquició y quedó la crema él estaba para satisfacer nuestras necesidades médicas y lo hizo al menos hasta que encontró la corona demoníaca esa corona una vez propiedad del dueño de esta isla garantiza poderes monstruosos a aquel que la lleva el doctor sabía de esto incluso antes de venir a la isla por eso se empeñó en unirse a nuestro grupo el doctor vino por sus propios fines y encontró la corona demoníaca vale una vez tuvo la corona en su posición nadie pudo enfrentarse a él no tuvimos otra opción que continuar nuestra investigación de la isla bajo sus órdenes el doctor pretende controlar la superficie de la tierra usando esta isla como su base creo que primero planea atacar la superficie usando las meninas como armas ahora sí me las apañé para escapar pero me temo porque los demás investigadores están muertos ahora está usando a los confiados enemigos para cultivar más y más flores rojas luego nos convertirá en asesinos descontrolados usando las flores usando sus poderes controlará a los enemigos para cumplir su objetivo y eso significa que yo también si consigues escapar de esta celda busca la guarida oculta en la plantación muy bien la guarida oculta o sea ya veremos dónde es si mi madre sigue a salvo estará allí y vea un plan por favor ayuda a mi madre la contraseña es litagano mods count mods count pues la carta acaba aquí quieres leerla no 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 de acuerdo así que hemos descubierto el malvado plan del doctor ahora creo que vamos a chapar el capítulo acá ya cubrimos todos los malvados planes del doctor fue parte de ante un equipo de investigación vino con booster con su con kazuma con todo mundo y seguramente con esto también y todo es deberá ser la parte del grupo de investigación porque según él también era humano así que bueno creo que esto quedará para el próximo capítulo ya que llevo bastante rato hablando y cosas que era una carta de amor ay ojalá fíjate no ahora como salgo no lo sé lo averiguaremos en el próximo capítulo de acuerdo se vienen ya videos de de bastantes cositas creo yo no sé de qué pero si puedo formatar mi computadora antes ojalá pueda sacar algo bueno de esto de acuerdo nada más por nuestra parte cesario se despide recuerden comentar si les ha gustado y visitar mis redes sociales los links estarán abajo en la descripción de este vídeo allá abajo gracias personaje por apoyarme nada más por mi parte y nos vemos en el siguiente capítulo de cave story productivo no lo sé pero en fin nada más por mi parte y hasta la próxima